Música Dice el Señor, Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien convío. Sólo solamente Él puede liberarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro. Tu humilidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que extruyen a pleno sol. Música ¿Cuántas cosas pueden acabar el mundo? Una bomba de ancianos, un chisme de neutrones, un asteroide fármulo, un cambio de planes, una profecía sin puntería, medio litro de petróleo, un perro sin vacunar, una puntilla clavada en la planta, una lata de atún antigua, un camión sin frenos, una piedra sin norte, una idea obvia, un tambor agudo, un arma blanca sin alcohol, una noticia de última hora, la recontra maldición de un cura, un disgusto de Mahoma, una canción de Nerón, una decisión de Salomón, un error histórico, un temblor, un temblor, un temblor. Música Créanme que así sucedió. Dicen que el sacerdote ya en su agonía de la muerte, dice que maldició al pueblo. Digo que tenía que verse en un tatagal, así como está ahora, hasta que llegó el día, se cumplió la maldición. Música Dicen que era una avalancha, que agua, pero ¿dónde resultó esa agua? Es que agua no resultó en las quebradas. Eso era como un gas, un gas que molía por debajo. En parte levantaba y en parte hacía hueco. Era como un molino, pero de gas. Eso, algo raro. Sobre ese cerro, de ese cerro es que hay una cantidad de leyendas que siempre como que advertían sobre las posibilidades de una tragedia. Hay varias leyendas que se encuentran en la gente, en la sabiduría de la popular y de las que siempre hablaba que iba a haber una tragedia, que el pueblo estaba amenazado. Siempre, pero no la supimos leer. Pues claro, la leyenda existía. Uno estaba muy pequeñito y ya le decían que por allá arriba, precisamente donde se desprendió el volumen de tierra, que había una piedra demasiado inmensa, grandísima, y que la habían ido a amarrar con cadenas y la tenía amarrada con cadenas. Un padre la había ido y la había... la bendijo y que la habían amarrado con cadenas. Yo nunca fui... nunca vi la piedra. Como todas las lagunas, todas las reservas de agua de esta región tienen una leyenda también. Pozo Largo no es ajena a ella. Se dice que los que pasan y le tiran agua a la laguna, la laguna inmediatamente se enfurece. Que se empieza a tronar, que se empieza a nubar y seguro, que seguro llueve. Eso es parte de la leyenda que se teje aquí. La fe de estos pueblos es única. Es única. Aquí es lo que diga el sacerdote, es lo que ordene el sacerdote, es lo que mande el sacerdote. Y todavía se respeta, en estos momentos, se respeta esa palabra. Pues hay muchas leyendas que un padre maldijo a Gramalote. Que hace tiempo un padre maldijo a Gramalote y que el padre se salió hasta el sitio llamado Caseteja y que ahí se sacudió los pies y que dijo que Gramalote acababa convertido en un tartagal. Y ahí hacia abajo están las grietas, está donde empezó toda esa destrucción. La maldición del cura que Gramalote tenía que hacer un tartagal, que había una laguna que la tenían amarrada, unas cadenas por ahí, una piedra, que el día que reventaran las cadenas, las cadenas de esas, las piedras se venían y que venía todo el agua y eso acababa con Gramalote. Eso es pura mentira. Porque ¿quién vio esa piedra? Yo creo que nadie se va a arrumar por la laguna esa. Pues, no se sabe, ¿no? Estamos, como dicen, en un pueblo macondiano. Todo puede pasar, todo puede suceder, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 del Tartagal, ¿no?, reflexionando al día siguiente, ¿no?, pero fue único, y claro, yo no vi la figura del padre porque no, no la vi, sacerdote, simplemente. Pero yo lo asocié con el padre Ordañas, ¿sí?, lo asocié, ¿sí? Y eso me ocurrió unos tres meses antes de la avalancha del desastre, ¿no? Se hizo ya fundar la parroquia de Lourdes. Lourdes se llamaba La Cuncia. Y los gramaloteros se le oponen. Ya le empiezan a hacer contrapeso con el poder que tenía la gente acá. No, a no dejarlo. Y él también era un tipo muy poderoso, muy rabioso, supremamente lo rabioso. Y forma, y entonces en una misa, dice, no le dejan dividir al pueblo, entonces le dice que el gramalote se ha de convertir en un tartagal. Teniendo yo, decía él, unos diez años, que el padre Reymundo se había arrodillado en toda la entrada del despacho parroquial y bendiciendo al pueblo, lo maldijo al mismo tiempo. Invocando su santa bendición, dijo textualmente, gramalote se convertirá en un tartagal. Oh, señora de Mongui, que nos salvaste de la muerte, no dejes que sea la suerte la que nos salve en la próxima. Escucha como te ruego que nos traigas energía, que nos mandes presupuestos, ciencia y tecnología, gerencia de la geología, levanta a este pueblo roto, bendice la arquitectura y cuidado de los avaros, porque el alma de los malos daña más que un terremoto. Estamos tratando de recuperar algunos elementos que nos quedan en las cámaras, gracias.